Bueno, vamos a comenzar con el torno que he armado en estos días. El motor DC, medio caballo. Tenemos el mandril. Aquí estamos trabajando con esta llanta para una carreta. Me armé el soporte a esta lamparita. Chuche. Y aquí corro. Y esto es para estas llantas. Estas llantas para trilladoras que estamos armando. Para cargar saco de 70 kilos. Y vamos a proseguir. Prendemos. Como se puede apreciar, está trabajando muy bien el torno. Estamos así. Y vamos a agregar a temperatura. Vamos ala. Vamos ala. Este es un plástico reforzado Con el que se fabrican este tipo de llantas Son llantas de 8 pulgadas O de 20 metros de diámetro Como se puede apreciar, está trabajando Relativamente O muy bien Por ahora está trabajando Trabajando bien Bueno, muy bien Eso es todo por ahora Gracias por ver el video